Continuamos en esta tarde que se va para darle paso a la noche de este domingo 26 de mayo de 2021. Así se mueve la población de Siloé en medio de esta llovista que ha disminuido su intensidad del agua, pero eso no significa que ya no vaya a llover en las próximas horas, posiblemente antes de la madrugada. Llovió en la tarde y sigue cayendo unas pequeñas gotas de agua, pero ya ha escampado. Bajamos de allá del Museo Borrón de Siloé. En esta tarde que se va y la noche que va llegando de este domingo 26 de mayo de 2024, temperatura en este momento 21 grados centígrados. La comunidad se sigue moviendo en motos, a pie, en bicicletas en particulares, en el transporte público denominado un paciente de radio occidente o mío. En el cable que estuvo para un rato por los rayos en la tarde, pero que ahorita ya en la tarde noche para el inicio de esta nueva noche, el cable sigue operando de forma normal porque no hay rayos, solamente es agua que está cayendo y en este momento tenemos una brisa nomás, una leve brisa después de la lluvia de hace alrededor, que terminó hace alrededor de una media hora. Y aquí nosotros continuamos contándoles paso a paso cómo la población de Siloé va llegando, es lugar de diversión para descansar y empezar pues una nueva semana mañana, a la lunes 27 de mayo de 2024. Con la antigua panaría Los Bonitos, la gente sigue diciendo Los Bonitos, acá en la diagonal 51 con novena, frente al CDI con el campeonato de minatería, antiguo control de la Gris San Fernando, y abajo en la esquina del Museo Popular de Siloé. Se va la tarde y le va dando paso a esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la vareja de Siloé, todavía hay la luz del día, energía normal, acúbito normal, alcantarillado normal, a pesar de la lluvia no se han presentado deslizamientos en la montaña mágica de Siloé. Reiteramos, hoy es domingo 26 de mayo de 2024, desde Onda Rul, desde la ciudad 51 con novena, estamos haciendo estas tomas, ahí está Harold pues, esperando entrarse, ya está yendo mucho frío para él, y obviamente nosotros seguimos captando las imágenes de la comunidad en guallas, en particulares, en motos, a pie, en bicicletas, así es que se mueve la población de Siloé en esta nueva noche. ¡Gracias!